La Fiscalía de Delitos Patrimoniales en la Cuenca del Papaloapan ha reportado en lo que va de este mes de julio cinco fraudes por ventas a través de redes sociales, en especial del Grupo Mercado Libre Tuxepé. Así lo dio a conocer el responsable de la misma, Juvencio Flores Mujica. Mire, yo dentro del cargo que me han hecho responsable en este mes, pues sí llevamos una serie de delitos denunciados, como lo sería en este caso, lo que más resaltan son los delitos de fraude. Que nos han estado dando en esa modalidad de la venta por internet, que es la venta de equipos de celulares, que supuestamente salen a la venta dentro de un costo muy por abajo de lo que están vendiendo en el mercado. La gente ha accedido al mismo, le ha hecho el depósito a las personas que aparecen en el contacto y se han visto de esa manera engañados, puesto que no les entregan el equipo que ellos han solicitado. En lo que va del mes llevamos cuatro querellas presentadas por ese hecho de venta de celulares y también equiparado al fraude, pues tenemos el fraude de la venta de vehículos de motor, como serían, en este caso, una camioneta de marca Escape de la Ford. Sí han llegado a depositar hasta, en cuanto hacen los celulares, depositan nueve mil pesos, nueve, once mil pesos, puesto que son celulares de marca, como el iPhone, Apple y Samsung, el nuevo, el más reciente, Galaxy S6, algo así. Sí, eso lo han realizado y estos depósitos los han realizado últimamente en Oxxo. En uno de los casos, dijo el encargado de la Fiscalía que existe una cita judicial contra uno de los supuestos defraudadores. Afortunadamente, en esa de la de Escape, logramos contactar al vendedor y logramos realizar una conciliación entre comprador y vendedor. En otro tenemos detectado, también ya logramos judicializarlo, ya tenemos la cita judicial. También esta persona, logramos, de acuerdo a la investigación que se realizó, dar con un domicilio aquí en Tucepec, en el cual nos dieron luz acerca del mismo y esta persona es originaria de Tucepec. Asimismo, el delito que ocupa el segundo lugar dentro de la Fiscalía es el robo con violencia. Y en lo que va del mes, han presentado dos querellas por robo afuera de bancos. Un robo con violencia, llámese así, cuando la persona sale del banco, realiza alguna operación bancaria, en la cual sale con cierta cantidad en efectivo y en las afueras han sido interceptados. ¿Cuántos han dado y qué pasó? De ese tipo tenemos dos, uno ubicado, en este mes estoy hablando, uno ubicado en HCBC, aquí en Independencia, y otro de Banamex, en las salidas. O sea, salen, se encaminan y metros más adelante son interceptados. O sea, se entiende que los vienen ya vigilando desde, consideramos que desde el interior de la institución bancaria. Ante este aumento, tanto de robos como de fraudes, el encargado de la Fiscalía pidió a los ciudadanos a tomar las precauciones al momento de realizar compras por internet, pero también al momento de realizar retiros de cantidades elevadas, informó Dora Timoteo.